Música 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 Y me firmaron, me firmaron la plana y firmaron la partida. ¡Corre! ¡Apujo! 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 ¡Ay, maldita! ¿Qué? Sí, pero va re bien, ¿no? En toda la línea. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hola! ¡Vamos, justana! ¡Vamos! ¡Vamos, justana! ¿Vasada jugando sola? ¡Sola! Hay una pelota, vamos, vamos a jugar. Está parada en la transformación. 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 Están puño-milito. Estas paradas en la transformación. Esta parada en la transformación. Dice una transformación para un gran transformación. Ahí vamos a apuntar a la transformación. Ah ja. Esaf twee senten. ¡Vamos! ¡Vamos, jajuanas! ¡Vamos, jajuanas! ¡Vamos, jaja! ¡Andora! ¡Vamos, jaja! ¡Vamos! 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 ¡No se me frena! ¡Fuera de tu espacio! ¡No se me frena! ¡Fuera de tu espacio! ¡A 10! 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 ¡A 10 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Mbolina, tengo que hacer algo por el campo! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, cachacas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Atrás! ¡Hazú, atrás! ¡Hazú, atrás! ¡Hazú, atrás! ¡Hazú, atrás! ¡Hazú, atrás! ¡Hazú, atrás! ¡¡Las chacas están en fuera! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡En el ayun si puedes! Pasa ¡Médicos! Ya está ¡Gracias! ¡Calma, calma, calma! Piso, 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 piso. Piso, tranquila. ¡Vamos, Transmilenio! ¡Vamos, Transmilenio! ¡Gracias! 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 ¡Coprétalo! ¡Ale frente a Madrid! ¡Bien! 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 ¡Aleja! ¡Bien! ¿Cuánto tiempo te aquí hay? Vale... ¿Luz? ¿Todos los penales? ¡Vamos, cachorros! ¡Ale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Guímen, Karen! ¡Guímen, Karen! ¡Guímen, Karen! ¡Miren al frente! 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 ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! Así dejen, así nunca pasa. ¡Vamos! 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 ¡Atención! 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 ¡Vamos! 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 ¡Los dead! ¡Arriba! ¡Vamos, hombres! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a chapa! ¡Aqui están los balones! ¡Aquí están los balones! ¡Gracias! ¡Llévala! ¡Ténitos que sí! ¡Ah! ¡Está fuera! ¡Vamos Aguárez! ¡Aguárez! ¡Gracias, tuyo! ¡Aguárez! ¡Ten su sentimiento! ¡Que nos explica que se lleva bien a él! ¡Aguárez! 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 ¡Águárez! ¡Aguárez! ¡Aguárez! ¡Bien! ¡Bien! Otra pista.